Hoy le canto a mi madre, a mi Virgen de Guadalupe Y este canto, para mi morenita Que imagen tan bella, mi madre siempre serás tú Yo veo en tu mirada, ternura y tanto amor Hoy en tu día, te cantamos con amor A ti, mi morenita, como te amo yo Ella, la Virgen Morena, la Madre de México, mi Virgen de Guadalupe Si señor, el 12 de diciembre, en tu linda iglesia, te cantamos las mañanitas A ti, mi madre Con amor para ti ¿Cómo no creer? Pues tú siempre vives sin mí Yo veo en tu mirada, ternura y tanto amor Hoy en tu día, te cantamos con amor Y mi morenita, como te amo yo Ella, la Virgen Morena, la Madre de México, mi Virgen de Guadalupe Si señor, el 12 de diciembre, en tu linda iglesia, te cantamos las mañanitas A ti, mi madre Y cantamos las mañanitas A ti, mi morenita En tu linda iglesia, te cantamos las mañanitas En tu linda iglesia, te cantamos las mañanitas